qué tal chaval sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su compa el sinaloa pesca y cocina viejones el día de ahora estoy solo solo en el ley camador no hay un bote no hay un carro aquí está el parqueadero mi único carro no hay nada estoy solo viejones y ahorita aquí andaba brincando machinas truchas voy a empezar trolleando en el mancito traigo unas cañitas preparadas ya para trolling voy a trolear aquí en la entrada porque se mira y decir ahí están brincando miren ahorita brincaron unos animalones ese también se ve bastante bueno entonces vamos a empezar aquí en unas unas dos tres vueltecitas a ver qué se quiere pegar y si no lo vamos a para atrás avisándole chavalos para que me acompañan en este nuevo vídeo ánimo ánimo chavalos aquí ni si es trolleando voy a echar unas cuatro policía casa aquí en la pura entrada aquí es donde andaba brincando machín no tiene por qué no pegarse algo aquí pues y aquí andan comiendo vamos a ver qué pasa unas dos vueltitas si no si no se pega nada en esta caña que tengo este lado chaval traigo una palomilla color orange pero lo que no me gusta es que tiene el anzuelo muy pequeño y de este a lo mejor si llego a tener pica y no se pega le voy a cambiar el anzuelo eso lo debí haber hecho ayer se ve buen movimiento naranja aquí la neta pero está bien frío viejones porque ya se limpió ayer antier antier todo el tiempo estuvo lloviendo entonces ya se imaginarán cómo está de frío tenía planeado echar unas policiacas aquí pero no y una vez me voy a ir y una vez voy a llegar acá miren las truchas que están aquí son para los que lleguen a pescar aquí y uno para allá para atrás estoy seguro que ahorita pego una trucha antes de llegar allá uy nomás que bonito explotan las truchas no mejor si me voy a echar unas policiacas aquí venimos haciendo algo viene muy arriba la cuchara chaval vengo muy recio en este momento en esta agarré basura y por eso no se pica miedo porque no se ha vendido o venimos enredados es muy recio creo y necesita plomo también eh Gracias. Anda brincando mucho, mucho pescado, viejones. Por todos lados. Nos vemos aquí en la entrada. Uy, espero hayan escuchado eso. Ahí está, ahí está. Tenemos la primera, chavalos. ¿Qué les dije? Tenemos la primera aquí. Tenemos la primera chavalos, chavalos. Se me liberó, se me liberó. Joder, tío. ¿Qué les dije? Gancho pequeño, viejones. Tranquilos, chavalos. Ya le puse el suelo nuevo a ese gancho. Como ustedes vieron, pasó lo que pensé que iba a pasar. Ya pasó. Y vengo para acá, para atrás. Me eché otra policiaca allá en la entrada. Y me fastidia ver brincar tanto pescado y que no muerda. Por eso me vine para acá, para atrás. Tranquilo, que echando pan y cafecito. Me voy despacito. No anda ni un bote, ni un kayak, ni nada. Nomás dos personas llegaron allá. Un carro juntos. Pinta bien bueno, un día. A ver si se me pega una truquita antes de llegar allá. Si no, la vamos a tener que agarrar con powerbanks. De chocolate. Ahorita que venía para el amador. Me venía quemando el video del compa mono. De pesca con el mono. Y si le gustaría seguirlo, chaval. Adelante. Y el compa Blue. Agarre cura cuando le dijo. No me grites, salada. Es parte del show. Es parte de la cura. Ahorita voy a llegar a hacer matazona. Llevo el agua, agarra mis cinco y me voy. En caliente, chaval. Ya me faltaran cuatro. Si no, se me hubiera escapado eso, chaval. Pero es parte. Chaval, no estuve que abortar la misión de pescar en la isla. El agua que llovió ayer, viejones. La corriente más fuerte entró por este lado. Y está bien chocolate el agua en la isla. Voy a darle para atrás. No va a haber de otra. Aquí me vine trolleando porque. Mira, ahí brincó uno bien bonito. Como les digo, el agua entró por allá. Más agua entró por allá. Por acá se ve clarita el agua y por allá no. Entonces, voy a pescar en otra área ahora. No voy a pescar en la isla. En la isla del tesoro. Vamos a ver qué sucede. Más que voy a poner otra palomilla ahorita. Porque si no se ve que. Que quieran la color payasito. Acá está chingona el agua porque acá no se ensució mucho. Voy a darle por aquí unas. Me da pena de ir hasta allá, hasta atrás. Voy a ir hasta allá, hasta atrás a la madre. A ver qué pasa. De aquí a que llegue allá. Pegue algo porque así no ha pegado ninguna. Tenemos la primera chavalos. Tenemos la primera. Mira qué bonita trucha. Mira qué bonita trucha. Mira qué bonita trucha. Pero a mí no se me escapó. Mira. Hay dos líneas. Ahí vomitó el power base. Mira. Ahí vomitó la línea que traía del otro. El chavalos que se le escapó. Esta es la línea. Vamos a sacarle el gancho. Muy bonita trucha, chavalos. La neta está bien cortita. Pero bien gorda. Está bien gorda la canija. Y ya. Miren nomás esta trucha, chavalos. Miren nomás qué hermosa trucha. Cómo es. Dos libras y media, miren. Qué bonita. Ya se me hacía que no la alcanzaba. Qué bonita. Está esta trucha. Hay que amarrarla, chavalos. Pues es la primera. He tenido dos piques. Pero pues esta es la primera, miren. Cómo la ven ustedes. Bonita o qué. Chulada de trucha. Algo bien. Chavalos, este es el arreglo que estamos usando. Lombriz con power base. Chartreuse. Se me olvidó el huachicol. Por eso le vamos a poner el power base. Arriba. La que cayó ahorita cayó con power base de chocolate. Vamos a seguir tirando pues. A ver qué se pega otra vez. Tenemos la segunda, viejones. Muy buen tamaño. Muy buena truchita, viejones. Muy buena. Otra truchita, muy buena, viejones. Esta no trae tarjeta tampoco. Pero que el yace, el hijo de mi compadre. Esta cayó con power base de queso, chavalos. De puro queso. Queso. De este. El mexicano. Algo good, viejos. Mira. Dos libritas. Esta truchita. Bien pelionera. Miren nomás. Cómo se jala, mira, mira. Mira. Piensa que se va a ir. Mira. No quiere que se las muestre. Mira. Mira nomás. Dos libritas, viejones. Ya tenemos cinco libras de trucha. Algo bien. Vamos a ver. Si acá completamos el límite con estas churrots. Ánimo. Vamos a amarrarla pues. Vamos. Vamos. Paquina. ¡Gracias! 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 Miren chavaros, le vamos a poner el mismo Power Bay de queso de este Chucky Cheese, algo así se llama un líder de 3 pies un cuarto de onza el plomo y este es de 4 libras el líder, vamos a hacer el tiro cerquita, cerquita vamos a tirarle cerquita viejo ahí va cerquita cerquita está el tiro y luego le ponemos la bolita para darnos cuenta cuando pica el animal la bolita si tiene que quedar a mi me gusta que la bolita viejones raspe casi el suelo porque a veces no te da tiempo de llegar y cuando la bolita llega a la caña ya prácticamente la trucha ya se fue porque se da cuenta que la carnada está amarrada y y ella la suelta me gusta ponerla más o menos así a mi y está jugando abajo ahí está hay que esperar el pique ahora algo bien ánimo tenemos un pique chavalos quité la otra caña porque se me trozo la línea pero tenía esta lista miren esta la tengo con con lombriz ahí viene, ahí viene, ahí viene se me solto viejo se me solto no se la tragó toda miren no se la tragó toda miren nomás la masticó nomás la masticó y la perdí miren pero vamos a volver a tirarle tenemos una tenemos una chavalos aquí parece que es una lining chavalos es una lining es una lining miren nomás que bonita está miren nomás que bonita está chula de trucha chula de trucha chula de trucha chavalos mira vamos a limpiarla 3 3 libras y media tiene esta miren nomás déjate mostrar niña chula de trucha chavalos mira váyense nomás ya me falta una nomás chavalos una nomás me hace falta ahorita llegan ahorita caen algo bien no algo good algo chulada viejo no 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 ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Miren chavalo Este es el equipo que estaba usando Jig Se me pegó una pero se me soltó Jig, extra, trolling Trolling, power bait Lombriz Ahí están chavalos 6, algo bien